La 1 de la tarde es el horario clave para informarse antes que todos. Mediante un formato ágil, le proponemos enterarse de lo más relevante que se genera a la vuelta de la esquina y también alrededor del mundo. En Ser 5 Consultores tenemos muchas, muchas opciones para difundir sus servicios y productos. Por ejemplo aquí, en la segunda emisión de noticias de La Fuerza de la Palabra. Si usted quiere informarse al instante y desde el lugar de los hechos, escuche la segunda emisión de noticias de la XDL, La Fuerza de la Palabra. Soy Fano Campoy y les saludo con mucho gusto. Gracias por ver el video.